Datos alentadores a propósito del crecimiento de la industria. 21 meses de alza y bueno, hay que ver desagregado qué significa esto, Rulo. Si estamos hablando de industria pesada, si estamos hablando de grandes empresas, de pequeñas y medianas empresas. Y en principio, déjame decirte que estamos hablando de un indicador muy importante que no se le presta mucha atención. Utilización de la capacidad instalada, se llama ese indicador. ¿Qué significa de una empresa con capacidad para producir, por ejemplo, con sus máquinas, durante determinada cantidad de tiempo de la semana o del día? ¿Cuánto de esto está utilizando? Para mí es un indicador muy bueno porque te marca el nivel de trabajo respecto a las posibilidades que tiene esa industria. Por ejemplo, si una industria automotriz pasa de dos turnos a un turno, quiere decir que está bajando el uso de la capacidad instalada a la mitad. Bueno, dicho esto, para saber de qué estamos hablando. El indicador para el mes de noviembre que vive el INDEC es del 68,9%, ya muy cerquita del 70%. Es un número interesante. Es una recuperación con respecto a años anteriores. Sí. Y para tener un nivel así hay que irse hasta el 2017, es decir, antes de las dos crisis. La crisis de Macrista. Sí, claro. Con el tema de la recesión, 2018 y 2019. Y la crisis de la pandemia, de 2020 y 2021. Sí, 2020 y parte de 2021. Este dato, en ese sentido, es bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a sector por sector? Sí. Lo que te vas a encontrar es que hay, por ejemplo, tres sectores que están en un nivel buenísimo. 79, 80 y 89%. Es casi perfecto. Sí, claro. Son 89%, el que está más alto es industria metálica básica. ¿A qué nos refirimos metálica básica? A ver. Acero, aluminio, fundiciones de algunas... Ahora, ¿ahí no aparece un poco concentrado el mercado? Acero, este chin, aluminio, es aluar. Digamos, son muy poquitas empresas, muy grandes y que estas empresas trabajando mucho ya te dan un indicador alto. ¿Y eso tiene que ver con la construcción y con las exportaciones también? En este caso tiene más que ver con la... No tanto exportaciones porque son materiales muy pesados, no es difícil que esto se exporte. Sí tiene que ver con la obra pública y en parte de la construcción. Fíjate el segundo sector, ya que hablaste de la construcción. A ver. Minerales no metálicos, 80,7%. ¿Sabes qué es minerales no metálicos? Supongo, interpreto, arena... Vidrio, cemento, cal y yeso, fundamentalmente. Arena no tanto porque no se industrializa. Ah, bien. Pero fíjate estos sectores, sí, muy ligados a la construcción, también a la obra pública, pero también a la construcción chica. Claro. Reparaciones, por ejemplo. Estos son los que están en 80%. El tercero, 79%, fíjate vos el nivel de concentración también. Refinación de petróleo, por eso, únicamente la de esa industria petrólea grande. Es decir, estos tres sectores son los que tiran para arriba el índice. Son tres sectores claramente de industria concentrada. ¿Cuáles son los que están abajo? Por ejemplo, abajo del 60%, es decir, los que están mal. A ver, claro. Por lo menos en el mes de noviembre. Sí. Edición e impresión, es decir, todo lo que es imprenta de libros, diarios, lo que fuera. Sí, eso probablemente tenga también que ver con las modalidades de consumo, ¿no? También. Que están variando. Productos de caucho y plástico, es decir, son más productos de consumo masivo, textiles y metalmecánica. Es decir, ahí ya estamos en talleres metalúrgicos. Sí. Es decir, estos que son los típicos sectores pymes, están todavía con dificultades. Ese es el tema, ¿no? Poner el acento en que evidentemente la capacidad instalada está creciendo en las empresas más grandes, no tanto en las pequeñas y medianas empresas. Claro, no está tan repartida la cosa. ¿Por qué? Porque estos sectores indudablemente están afectados por distintas causas de caída del consumo. Mencionaste una, cambio de modalidades. En otros casos puede ser que son productos no de primera necesidad, por ejemplo, alimento y bebida. No aparece acá. No aparece, claro. Y son productos que por ahí se postergan la compra o la reposición de determinados productos para el hogar, por ejemplo, porque, digamos, el bolsillo aprieta. Ahora, es importante esto de que el crecimiento sea de 21 meses, que haya un crecimiento sostenido. Sí, a pesar de que se hablaba mucho de que el segundo semestre de 2022 había sido flojo. Sí. Está terminando, estamos viendo las cifras de fin del año, no son nada bajos, te repito. Inclusive, recorremos, 2021 fue año de muchísima recuperación después de pandemia. Crecimiento del 10% de la economía. Bueno, los índices de utilización de capacidad instalada del 2022 están en promedio 3 puntos por encima del 2021. Es decir, que se mantuvo el crecimiento, no a un ritmo tan acelerado, probablemente estemos en el 5% de crecimiento. Sí. No en el 10, pero son dos años consecutivos de crecimiento y a estos niveles que no es poco. Gracias, Rú.